¿Qué es el gobierno peruano? La constitución por parte de la principal autoridad, realmente eso ya se convierte en autoritarismo, camino a la dictadura, porque no se respeta el equilibrio de poderes, no se respeta la separación de poderes y se trangree la ley. Y estos decretos legislativos que han sido expedidos son inconstitucionales y debe derogarse inmediatamente para que después de eso se dé un diálogo de qué manera debe de haber desarrollo en la Amazonía peruana. ¿Pero el suministro de gas a la costa está en peligro? El gobierno lo provoca y lo provoca con sus actos inconstitucionales e ilegales. Yo creo que ahí hay que centrar, digamos, podríamos decir, las baterías. Señor Comercio, ¿pero está justificando esta falta de suministro tanto de gas como de energía? Yo puedo no estar de acuerdo, pero es el gobierno el que prácticamente promueve este tipo de actos, la verdad. Pero ahora dice el señor Pizango que ya no quiere hablar con nadie más que sea el presidente de Alán García. Bueno, el presidente ha aceptado indirectamente, ha manifestado de que puede hablar el señor Yehude Simons en Palacio de Gobierno con el señor Braque, con el señor Pizango y con algún congresista que esté del lado de los nativos amazónicos. Pero lo que está pidiendo el señor Pizango es un diálogo directo de Apu contra Apu, o sea, de los jefes, en este caso el presidente de la República y él que es el líder de AIDESEP y que representa a la gran mayoría de los pueblos amazónicos. ¿Analizará entonces su participación para este miércoles de convocarse a este paro nacional? ¿Analizará su participación? Conversaremos con ellos.